Este no lo he visto en televisión, pero he buscado anuncios que hayan salido en el último mes y estaba este. Así que, os lo pongo. Rastreator presenta Tener Olfato. Tener olfato es ser espabilado, inteligente. Es no fiarse de las fotos de las hamburguesas. Obvio. Es saber que las cremas que actúan de noche no pueden saber si es de día o de noche. No puede. Son cremas. Y es coger el producto del fondo que tiene más caducidad. Eso es así. ¿Y qué hace la gente con olfato cuando busca algo? Pues compara en Rastreator. Pues claro que sí. En esta vida hay que tener olfato. Rastreator.com A mí personalmente no me dice gran cosa, pero es que es verdad que igual no soy ese target al que van dirigidos. No me dice gran cosa, pero hay un momento en el que habla de lo de coger... ¿Cómo se dice? Cuando estás en el supermercado y coges lo que está más atrás porque la fecha de caducidad es como para más adelante. Y he dicho, ostras, yo soy de esas. En plan de... Yo soy justo... Soy justo de esas. Y... Lo que a mí me llamó la atención de este anuncio... Igual me llamáis tonta. ¿Vale? Igual me llamáis tonta. Pero... Yo cuando veía el anuncio... Estaba por aquí y tal... Y llego aquí... Uy, no lo he podido parar a tiempo. Aquí... Rastreator.com Yo he llegado aquí y he dicho, ¿este es el logo de Rastreator? ¿De verdad? ¿Este es el logo de Rastreator? Y he dicho, tiene que haber habido un rebranding que yo me he perdido de esta marca. Me lo he tenido que perder sí o sí. Y evidentemente, Iziar, evidentemente, has estado desconectada del mundo en el momento que Rastreator decidió cambiar a su perro. Yo no sé si a vosotros os ha pasado lo mismo o habéis visto tan natural el logo. Pero... A mí me ha sorprendido cuando cambiaron el logo. Porque yo me he dado cuenta hoy, 11 de marzo de 2021. Y el logo lleva cambiado desde 2019. ¡Ole! Porque yo, sinceramente, me he quedado en el de 2015. Bueno, en el que llegó a 2018. Es que, de hecho, el rebranding elimina el .com de su nombre, como sí. Y, tío, yo no me había dado cuenta. Y me ha sabido súper mal. He dicho, con lo que... Yo suelo estar puesta en esto de los logos. Como ha hecho Rastreator para que a mí, de 2019 a ahora, haya habido un vacío en el que yo no me he enterado de que han cambiado el logo. Demasiado tiempo sin ver la tele, puede ser. Pero, para mí, ha perdido parte, ¿no? Ha perdido algo. Volver azul el perrillo con lo mono que era el perrillo. Es verdad que he revisado sus redes y tal y la imagen sigue siendo el perro tal cual. O sea, sin ser dibujado. O sea, no significa que esto lo estén... O sea, la imagen del perro no la han perdido. Pero, ¿qué ha pasado de 2019 hasta ahora? O sea, vosotros seréis alguien de todo el chat. Alguien de todos los que estamos. Que me pone que somos 36. ¿Alguien, de verdad, sinceramente... ¿Alguien sabía que este logo había cambiado? Porque yo no me había dado cuenta. Y me he sentido frustrada hoy. Frustrada. He dicho, vamos a añadir más frustración a mi día de hoy. Y justo ha sido por el puñetero logo de Rastreator. No sé, os lo quería compartir por si... Por si era solo yo. O de verdad éramos todos. Éramos todos. Vale, éramos todos. Rastreator nos está optimando dos años. O sea, lo ha estado ocultando dos años. Que en realidad queda mono. O sea, me parece que le da un carácter más tecnología y más serio que antes. Las letras... Sí, yo creo que la letra y todo le da un aspecto más tecnológico. Pero bueno, simple comentario, ¿vale? O sea, yo estaba viendo el anuncio y estaba viendo el anuncio que no me estaba ni gustando ni disgustando. Me hizo gracia lo de los envases cuando vas al supermercado y tal. Pero yo lo que estaba mirando fijamente era el logo. Yo, ¿ese logo? Ese logo no es el logo de Rastreator tal. Entonces, sí, aquí queda genial. O sea, aquí me gusta mucho, la verdad. En fin. Cositas. Cositas que vamos... Que vamos descubriendo. Todos los días aprendemos algo nuevo, yo creo.